¿Qué es el Instituto de Estudios Indígenas? Me llamo María Elena Fernández Galán, trabajo en el Instituto de Estudios Indígenas. En el instituto nos dedicamos básicamente a la investigación y yo he tratado de hacer proyectos relacionados con diferentes comunidades y en este en particular es una experiencia con niños de la selva lacandona en un lugar bastante remoto en donde no tienen maestros. Para mí fue muy importante toparme con un grupo de niños muy interesados entre 6 y 18 años de edad que no sabían leer y escribir. Entonces, ¿cómo empezar a ayudarlos en el tránsito de la oralidad a la escritura? Y esa es una pregunta que siempre me hago porque es un tema que inquieta porque todos sufrimos en algún momento el aprendizaje de la escritura. El lenguaje oral es natural y la escritura es artificial. Entonces, empezamos por darles hojas y colores que nunca habían tenido en sus manos, por lo que los niños pudieron tener la habilidad manual de soltarse y poder decir antes de que pasaran a lo abstracto de las letras, pudieron expresar su propio mundo circundante a través de los dibujos. Cada uno, inclusive nunca, les digo niños que no tenían acceso a una comunidad en donde no hay letreros, en donde no tienen un papel escrito en sus casas, es mucho más difícil que asuman que deben aprender a leer y escribir, puesto que no tienen los elementos ni los materiales a la mano. Bueno, nosotros entonces hicimos un intento de facilitarles el acceso a la palabra escrita iniciándonos con el dibujo, que es una larga tradición en Chiapas, porque en todos los ámbitos, desde los códices que se perdieron y que se quemaron, de pasando por los textiles, que tienen un lenguaje, los textiles, un significado, y experiencias de grupos, de todos los grupos, entienden que la imagen es un instrumento, no nada más de disfrutar, sino es un verdadero instrumento de expresión y de comunicación para todos, para niños y para grandes. Entonces, esta experiencia fue muy gratificante porque los niños asumieron inmediatamente su interés por el dibujo y de ahí pasaron a trazar las letras. Para nosotros, palitos y rueditas significan algo que podemos expresar en palabras. Y para ellos, darles esta idea de que cada rayita y que cada bolita puede formar una letra y puede formar una sílaba y una palabra, fue un paso muy importante, pero lo lograron justamente porque estaban familiarizados e interesados en dibujar. Y pues yo creo que esta experiencia no es única, yo creo que se repite en muchos otros ámbitos. Lo único de este trabajo, pienso que es haber trabajado con niños de una cultura ágrafa. Como les explicaba, en esa comunidad selvática no tienen acceso a leer nada. A lo mejor alguna vez han leído un paquetito de galletas o un paquetito de medicinas. Entonces, eso es todo su acceso a ver una palabra escrita. Y la mayor parte de la gente tampoco utiliza la escritura porque para los lugares rurales, la escritura es un elemento secundario, no es un elemento primordial como puede ser en la ciudad. Entonces, hay una clara diferencia de cómo acercarse a las comunidades de este tipo y no ir pensando que nosotros tenemos la verdad en la mano. Ellos tienen también mucho que comunicarnos porque tienen un conocimiento de su medio ambiente, un conocimiento de una lengua que nosotros no dominamos. Y hay que acercarse con este respeto y esta idea también de aprender de ellos. Porque finalmente, toda esta experiencia fue para mí un aprendizaje de su medio ambiente, de sus intereses. Cuando escriben sus cuentos, cuando hacen sus dibujos, representan sus miedos, su conocimiento de las plantas, sus ideas de la vida y todo ese mundo circundante que para alguien de la ciudad es completamente ajeno. Pues yo los invito a que lean un poquito más porque en estas pocas palabras no les puedo comentar cómo fue el desarrollo de esta pequeña contribución que les puede llegar a interesar a cualquiera. Gracias.